La idea nació hace 10 años, cuando decido, bueno la idea en sí nace hace 11 años, cuando como fotógrafa antes de empezar la fundación, decido empezar a dar clases de fotografía a personas con discapacidad visual. Hace 11 años se presentó la oportunidad del primer taller de fotografía a personas con discapacidad visual, nada más como un proyecto de darles una voz, de que fueran vistos por lo que sí tenían, a pesar de que sonaba una locura, algo que siempre a mí me llamaba mucho la atención como fotógrafa es dar voz a gente que luego se ve invisible, o está invisible. Y mi sorpresa fue que después de dar ese taller y unos resultados de transformación de vida en los estudiantes, y de ahí nació el gusanito de esto tiene vida, esto da para más, y desde ahí decido crear a ojos que sienten. Yo la perdí a los 7 años de edad, el problema que tuve fue desprendimiento de retinas, pues debido a que mis retinas eran débiles, yo quedé de ciego el día 30 de abril, pues yo creo que del año 82, 7, como por el 88, más o menos 89. No nos enfocamos en la discapacidad per se, no nos enfocamos en la pérdida, sino en lo que se tiene y cómo vamos para adelante. Entonces sí es una perspectiva distinta a lo típico de cuando muchas veces llegamos a hablar de la discapacidad más desde la pérdida. Y aquí la invitación es veamos lo que se tiene y acompañemos en la pérdida, pero de ahí logremos que se desarrolle todo lo que sí hay. Yo llegué en el 2013 por un curso que se llamaba Líderes con Visión. Este consiste en capacitar a gente con talento. Yo entré aquí, muy animado y todo, porque la verdad simplemente el nombre muy bueno, Líderes con Visión. Entonces vine a estudiar computación, inglés, redacción, un poco de finanzas y desarrollo humano. Y la verdad que me cambió mucho, mucho me cambió mi forma de pensar, de ver las cosas. Fui estudiando lo que es la tolerancia, yo antes era un poco antisocial, ahora me considero, tengo más paciencia para platicar con la gente. Entonces cambió mucho mi forma de ser. Yo creo que el principal estigma y paradigma que estamos rompiendo es esa victimización que existe, ese estereotipo de la persona con discapacidad que se vuelve el pobrecito. Y no es cierto, es decir, es una persona que pierde algo, pero gana otras cosas, y que si trabaja esa pérdida, pueden caminarse para otro lado. O tú decías si te enfocas en lo que perdiste, o si te enfocas en todo lo que sigues teniendo. Entonces, ese paradigma es el que siento que se está rompiendo, el que ya no es nada más el estereotipo del ciego pidiendo limosna, de la persona ciega tocando en el metro, o como que vemos todos estos estereotipos, o la persona ciega que no puede ir a ningún lado si no va con alguien que ve. Actualmente me dedico a dar clases de computación, es una de las cosas que a mí me apasiona, me encanta hacer esto. Entonces, es lo que yo hago, ¿no? Poco a poco yo fui teniendo más tolerancia hasta que entré aquí a Ojos que Sienten y trabajé en esto, en la tolerancia. Y hoy en día, pues, la verdad, disfruto dar clases. Entonces, fuimos los pioneros aquí en México, nos da mucho gusto ver que después de 10 años, pues, el modelo ha mostrado tener tal impacto que ya otros los están replicando, y pues eso se traduce a que impactemos más vidas y se genere más empleo a gente con discapacidad visual, ¿no? Y que se siga cambiando esa perspectiva. 10 años después de haber iniciado, sí veo a una sociedad mucho más abierta a trabajar en temas de diversidad, a traer talento a sus empresas que tengan estas características, no como un tema asistencialista, sino como un valor agregado a la empresa. Y a las personas ciegas, yo les diría que hay que luchar por nuestros sueños. No hay que dejarlos que se queden ahí. Si quieren hacer licenciados, ingenieros, este, no sé, cualquier profesión, que luchen por eso. Hay que luchar por esa, por ese sueño que queremos alcanzar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.